La princesa de Cleves Madame de Lafayette Cuarta parte El cardenal de Lorena se había hecho dueño absoluto de la voluntad de la reina madre. El vidamo de Schartre no tenía ninguna influencia sobre ella, y el amor que profesaba a la señora de Martíguez y a la libertad le había impedido sentir aquella pérdida como lo merecía. El cardenal, durante los días de la enfermedad del rey, pudo formar sus planes sin apremio y hacerle tomar a la reina resoluciones conformes con lo que había proyectado. De modo que así que el rey hubo muerto, la reina le ordenó al coón de Estebel que permaneciera en Tourneles junto al cuerpo del rey, para dirigir las ceremonias del caso. Aquella comisión lo alejaba de todo y le impedía proceder. Se envió un correo al rey de Navarra para que viniera con urgencia a fin de impedir la gran elevación a que iban a llegar los señores de Guisa. Se le dio el comando de los ejércitos al duque de Guisa, y al cardenal de Lorena, la duquesa de Valentinois fue eliminada de la corte. Se hizo regresar al cardenal de Tournon, enemigo declarado del coón de Estebel, y al canciller Olivier, enemigo declarado de la duquesa de Valentinois, en fin, la corte cambió por completo de Fass. El duque de Guisa ocupó el mismo rango que los príncipas reales al llevar el manto del rey en las ceremonias de los funerales. Él y sus hermanos eran absolutamente los amos, no sólo por el ascendiente que el cardenal tenía sobre la reina, sino porque esta princesa, creyó que podría alejarlo si le causaban recelo, mientras que no podría alejar al coón de Estebel, que se apoyaba en los príncipas de sangre real. Cuando las ceremonias de duelo hubieron concluido, el coón de Estebel, fue al lubre, y el rey lo recibió con mucha frialdad. Quiso hablarle privadamente, pero el rey hizo llamar a los señores de Guisa, y le dijo delante de ellos que le aconsejaba descansarse. Que las finanzas y el comando de los ejércitos estaban dados y que, cuando necesitara de sus consejos, le llamaría junto a su persona. Fue recibido por la reina madre aún más fríamente que por el rey, y hasta le reprochó que le hubiese dicho al finado rey que sus hijos no se le parecían. Llegó el rey de Navarra y no fue mejor recibido. El príncipe de Conde, menos tolerante que su hermano, se quejó sin reparos, sus quejas fueron inútiles, se le separó de la corte sobre texto de enviarle a Flandes para firmar la ratificación de la paz. Se le mostró al rey de Navarra una carta falsa del rey de España que lo acusaba de tener pretensiones sobre sus plazas, en fin, se le inspiró el propósito de marcharse al Bearn. La reina le proporcionó el medio, confiándole la conducción de la princesa Isabel, y hasta lo obligó a partir delante de esa princesa, de modo que no quedó nadie en la corte que pudiera contrarrestar el poder de la causa de Guisa. Aunque fuese una cosa molesta para el señor de Clevis el no conducir a la princesa Isabel, sin embargo no pudo quejarse a causa de la grandeza del que se le prefería. Pero sintió menos aquella misión por el honor que le hubiera hecho que por la ocasión que le ofreciera para alejar a su mujer de la corte sin que pareciera que tenía el propósito de apartarla. Pocos días después de la muerte del rey, se resolvió ir a Reims para la consagración. Cuando se habló de aquel viaje, la señora de Clevis, que siempre había permanecido en su casa fingiéndose enferma, le rogó a su marido que consintiera no acompañase a la corte, y la dejara ir a Colomiers a tomar aire y cuidar su salud. El marido le respondió que no quería averiguar si era por razón de su salud que deseaba no hacer el viaje, pero que consentía en que no lo hiciese. No le costó esfuerzo consentir una cosa que ya había resuelto. Por buena opinión que tuviera de la virtud de su mujer, veía bien que la prudencia le aconsejaba que no la expusiese por más tiempo a la vista de un hombre a quien amaba. El señor de Nemor supo enseguida que la señora de Clevis no seguiría a la corte. No pudo resignarse a partir sin verla, y la víspera de su partida fue a su casa todo lo tarde que podía consentir la discreción, a fin de hallarla sola. La fortuna favoreció su intento. Al entrar en el patio encontró a las señoras de Nevers y de Martigues que salían y que le dijeron que la habían dejado sola. Subió con una agitación y una turbación tales, que sólo pueden compararse a las que dominaron a la señora de Clevis cuando le dijeron que el señor de Nemors deseaba verla. El temor que tenía de que le hablara de su pasión, la aprensión de responderle demasiado favorablemente, la inquietud que aquella visita podía causar a su marido, el disgusto de contarle aquellas cosas u ocultárselas, se presentaron en un momento a su espíritu y la pusieron en tal aprieto, que tomó la resolución de evitar la cosa que más deseaba en el mundo. Le mandó a una de sus doncellas al señor de Nemors, que estaba en la antecámara, para decirle que acababa de sentirse mal y que lamentaba no poder corresponder al honor que quería hacerle. ¿Qué dolor fue para aquel príncipe no poder ver a la señora de Clevis, y no poder verla porque ella no quería que la viese? Se ausentaba al día siguiente, y no podía esperar nada del ayer. No le había hablado desde la conversación tenida en las estancias de la reina Delfina, y se inclinaba a pensar que el error de haberle hablado al vida me destruía todas sus esperanzas, en fin, se iba a marchar llevando consigo todo lo que puede enconar un dolor. Así que la señora de Clevis se repuso un tanto de la turbación que le había causado la idea de la visita de aquel príncipe, todas las razones que se la habían hecho evitar desaparecieron, y si se hubiese atrevido, y todavía hubiera sido tiempo lo hubiera hecho pasar. Al salir de casa de ella, las señoras de Nemors y de Martíguez fueron a ver a la reina Delfina, el señor de Clevis estaba allí. La princesa les preguntó de dónde venían. Ellas le dijeron que de casa del señor de Clevis, donde habían pasado parte de la tarde con muchas otras personas, y que no habían dejado allí más que al señor de Nemors. Estas palabras, que ellas creían tan indiferentes, no lo eran para el señor de Clevis, aunque debía imaginarse que el señor de Nemors podía tener a menudo ocasión de hablar con su mujer. Sin embargo, el pensamiento de que estaba en su casa, que estaba allí solo, y que podía hablarle de su amor, le pareció en aquel momento una cosa tan nueva y tan insoportable, que los celos se encendieron en su corazón con más violencia que nunca. Le fue imposible seguir junto a la reina, volvió a su casa, no sabiendo a qué volvía, y si tenía el propósito de interrumpir al señor de Nemors. Así que se acercó a su hotel, miró por si veía algo que le denunciara si aquel príncipe estaba allí aún. Sintió alivio al ver que ya no estaba y más aún al pensar que no podía haber permanecido largo rato. Se imaginó que quizás no era del señor de Nemors de quien debía estar celoso, y aunque no lo dudara, trataba de dudar. Pero tantas cosas lo habían convencido, que no persistía mucho rato aquella incertidumbre que deseaba. Fue primero a la alcoba de su mujer y, después de haberle hablado de distintas cosas indiferentes, no pudo dejar de preguntarle qué había hecho y a quién había visto, ella lo satisfizo. Como viera que no le nombraba al señor de Nemors, le preguntó temblando si aquellas eran todas las personas que había visto, a fin de darle ocasión de nombrar a aquel príncipe, y no tener el dolor de ver que le decía un engaño. Como ella no lo había visto, no lo nombró, y el señor de Clevis, volviendo a hablar con un tono que denotaba su aflicción, le dijo, y al señor de Nemors no lo visteis, o lo habéis olvidado. No lo he visto, en efecto le respondió la princesa. Me sentía mal, y mandé a una de mis camareras a que me excusara. No os encontraríais mal si no para él replicó el señor de Clevis, porque recibisteis a todas las otras personas. ¿Por qué esa excepción para con el señor de Nemors? ¿Por qué no lo tratáis como a los demás? ¿Por qué teméis su vista? ¿Por qué le dejáis ver que la teméis? ¿Por qué le dejáis darse cuenta de que os servís del poder que la pasión os da sobre él? ¿Os atreveríais a negaros a verle si no supierais que distingue vuestros rigores de la descortesía? ¿Pero por qué tenéis que usar de rigores con él? En una persona como vos, señora, todo es favor menos la indiferencia no creía repuso la señora de Clevis, que por el hecho de que tengáis sospechas del señor de Nemors, pudierais hacerme reproches por no haberle recibido. Os los hago, sin embargo, señora replicó el príncipe, y son bien fundados. ¿Por qué no le queréis ver si no os ha dicho nada? Pero, señora, os ha hablado, si sólo su silencio os hubiera demostrado su pasión, ella no os hubiera causado impresión tan grande. No habéis podido decirme toda la verdad, me la habéis ocultado en gran parte, os habéis arrepentido hasta de lo poco que me contasteis, y no tuvisteis el valor de proseguir. Soy más desgraciado de lo que creía, y soy el más desgraciado de todos los hombres. Sois mi mujer, os amo como si fuerais mi querida y amáis a otro. Ese otro es el más amable de la corte, y os ve todos los días, sabe que lo amáis. Y he podido creer exclamó, que podríais dominar la pasión que sentís por él. Es preciso que haya perdido el juicio para que creyera eso posible. No se respondió tristemente la señora de Clevis, si habéis hecho mal al juzgar favorablemente una conducta tan extraordinaria como la mía, no sé por mi parte si me equivoqué al pensar que me haríais justicia. No lo dudéis, señora replicó el señor de Clevis, os equivocasteis. ¿Habéis esperado de mí cosas tan imposibles como las que yo esperaba de vos? ¿Cómo podíais esperar que yo conservase la razón? ¿Os habéis olvidado de que os amaba locamente y de que era vuestro marido? Una y otra cosa pueden impulsar a cometer excesos, que no podrían, pues, las dos cosas juntas. ¿Y qué no hacen? exclamó. Solo tengo sentimientos violentos o indecisos de que no soy dueño, ya no me encuentro digno de vos, vos no me parecéis más digna de mí, os ofendo y os pido perdón, os admiro y tengo vergüenza, en fin, ya no hay en mí ni calma ni razón. No sé cómo he podido vivir desde que me hablasteis en Colomiers, y desde el día en que supisteis por la delfina que vuestra aventura era conocida. No puedo acertar cómo llegó a ser sabida, ni lo que ha pasado entre el señor de Nemors y vos a este respecto. Vos no me lo explicaréis nunca, ni yo os pido que me lo expliquéis, os pido solo que os acordéis de que me habéis hecho el hombre más desgraciado del mundo. El señor de Clevis salió de la alcoba de su mujer después de estas palabras, y partió al día siguiente sin verla. Pero le escribió una carta llena de aflicción, de afecto y de dulzura. Ella le contestó en forma tan sentida y tan segura de su conducta pasada y de la porvenir, que, como esas seguridades estaban fundadas sobre la verdad, y esos eran en efecto sus sentimientos, esta carta hizo impresión en el señor de Clevis, y le dio alguna calma. Si a esto se une que el señor de Nemors iba a ir como él junto con el rey, esto le permitía tener la seguridad de que no estaría en el mismo punto que la señora de Clevis. Todas las veces que esta princesa hablaba con su marido, la pasión que él le demostraba, la sinceridad de sus pareceres y la amistad que ella le tenía, así como la que le debía, causaban en su corazón impresiones que amortiguaban la idea del señor de Nemors. Pero eso no duraba más que poco tiempo, y aquella idea volvía luego más viva y más presente que antes. Los primeros días de la partida de este príncipe, no sintió casi su ausencia, después le pareció cruel. Desde que lo amaba no había pasado días sin que temiera o esperara encontrarle, y le causó gran pena pensar que ya no estaba en poder del azar el hacer que lo encontrara. Se fue a Colomiers, y al ir allá, hizo que llevaran unos grandes cuadros que había hecho copiar de los originales que hiciera pintar la señora de Valentinois para su hermosa casa de Annette. Todos los hechos notables que habían ocurrido bajo el reinado del rey estaban en aquellos cuadros. Había entre otros el sitio de Metz, y todos los que figuraban en él estaban muy parecidos, el señor de Nemors figuraba allí, y eso era quizás lo que le había dado deseo a la señora de Clevis de tener aquellos cuadros. La señora de Martíguez, que no había podido partir con la corte, le prometió ir a pasar algunos días a Colomiers. El compartir el favor de la reina no les había dado celos ni las había alejado a la una de la otra, eran amigas, aunque no se confiaran sus sentimientos. La señora de Clevis sabía que la señora de Martíguez amaba al vidamo, pero la señora de Martíguez no sabía que la señora de Clevis amaba al señor de Nemors ni que fuera amada por él. La calidad de sobrina del vida me hacía que la señora de Martíguez quisiera aún más a la señora de Clevis, y la señora de Clevis la quería especialmente porque estaba enamorada como ella y de un hombre que era el amigo íntimo de aquel a quien ella quería. La señora de Martíguez fue a Colomiers como se lo había prometido a la señora de Clevis, la encontró haciendo vida solitaria. Aquella princesa había hasta buscado el medio de hallarse en una completa soledad y pasar las tardes en los jardines sin ser acompañada por sus sirvientes. Iba a aquel pabellón en que el señor de Nemors la había oído y entraba al gabinete abierto sobre el jardín. Sus doncellas y sus sirvientes permanecían en otro gabinete, o bajo el pabellón, y no iban a donde ella estaba a menos que los llamara. La señora de Martíguez no había visitado nunca a Colomiers, la sorprendieron todas las bellezas que allí encontró, y sobre todo lo agradable de aquel pabellón, la señora de Clevis y ella pasaban allí las tardes. La libertad de encontrarse solas, de noche, en el más bello sitio del mundo, hacía que no tuvieran término las conversaciones entre aquellas dos mujeres jóvenes que tenían pasiones violentas en el corazón, y, aunque no se hiciesen confidencias, tenían gran placer en hablarse. A la señora de Martíguez le hubiese costado abandonar a Colormers y al dejarlo, no hubiera debido ir a un sitio donde estaba el vidamo, partió para ir a Schambord, donde la corte se encontraba entonces. La consagración había sido hecha en Reims por el cardenal de Lorena, y se pasaría el resto del verano en el castillo de Schambord, que estaba recién construido. La reina demostró gran alegría en volver a ver a la señora de Martíguez. Y después de haberle dado algunas pruebas de esto, le preguntó noticias de la señora de Clevis y de lo que hacía en su casa de campo. El señor de Nemours y el señor del Clevis estaban en ese momento junto a la reina. La señora de Martíguez, que había encontrado a Colomiers admirable, contó todas sus bellezas, y se extendió extraordinariamente sobre aquel pabellón del bosque, y el placer que tenía la señora de Clevis en pasar en el parte de la noche. El señor de Nemours, que conocía el sitio lo bastante para comprender lo que decía la señora de Martíguez, pensó que no sería imposible que viera en él a la señora de Clevis, sin ser visto de ella. Le hizo algunas preguntas a la señora de Martíguez para informarse mejor, y el señor de Clevis, que no le había quitado los ojos de encima mientras hablaba la señora de Martíguez, creyó adivinar en aquel momento lo que maquinaba su espíritu. Las preguntas que hizo el príncipe lo confirmaron en su idea, de manera que no dudó que tuviera el propósito de ir a ver a su mujer. No se engañaba en sus sospechas. Aquel propósito dominó de tal modo al señor de Nemours, que después de haber pasado la noche en pensar cómo lo llevaría a cabo, al día siguiente por la mañana pidió licencia al rey para ir a París, con algún pretexto que inventó. El señor de Clevis no puso en duda el motivo de aquel viaje. Pero resolvió poner en claro la conducta de su mujer y no quedar en una cruel incertidumbre. Tuvo idea de partir al mismo tiempo que el duque de Nemours, o ir el mismo, oculto, a descubrir qué éxito tendría aquel viaje. Pero temeroso de llamar la atención, y que el señor de Nemours, advertido, tomara sus precauciones, resolvió fiarse a un gentil hombre de su confianza, cuya fidelidad e ingenio conocía. Le contó en qué dificultad se hallaba. Le dijo cuánta había sido hasta entonces la virtud de la señora de Clevis, y lo ordenó que siguiera al señor de Nemours, que lo observara atentamente, que viera si iba a Colomiers y si penetraba de noche en el jardín. El gentil hombre, que era muy capaz de desempeñar aquella comisión, la cumplí con la exactitud más completa. Siguió al señor de Nemours hasta la aldea situada a una legua de Colomiers, donde el príncipe se detuvo, y el gentil hombre comprendió sin dificultad que era para esperar allí la noche. Le pareció que no debía hacer otro tanto, no entró en la aldea, y se marchó al bosque, apostándose en el sitio por donde creyó que debía pasar el señor de Nemours. No se engañó en sus cálculos, así que cayó la noche, oyó pasos, y aunque estuviese oscuro, reconoció fácilmente al señor de Nemours. Lo vio dar la vuelta al jardín, como para escuchar si oía a alguien en él, y para escoger el sitio por donde pasara más fácilmente. Las cercas eran muy altas y lo rodeaban todo, de manera que la entrada era bastante difícil. El señor de Nemours consiguió, sin embargo, abrirse camino. Así que estuvo en el jardín no le costó trabajo darse cuenta de dónde estaba la señora de Clevis, vio mucha luz en un gabinete, todas las ventanas estaban abiertas, y, deslizándose a lo largo de las cercas, se aproximó a la habitación con la emoción y la nerviosidad que es fácil imaginar. Después se escondió tras una de las hojas de las puertas para ver qué hacía la señora de Clevis. Vio que estaba sola, pero la vio tan hermosa, que apenas si pudo contener el transporte que le causó su vista. Hacía calor, y no tenía sobre la cabeza y el seno más que sus cabellos confusamente sujetos. Estaba tendida sobre un canapé y tenía por delante una mesa en la que había varios cestillos de cintas. Escogió algunas de aquellas y el señor de Nemours vio que eran de los mismos colores que él había llevado en el torneo. Vio que le ponía lazos a una caña de la India muy rara que él había usado algún tiempo y luego regalado a su hermana, a quien la señora de Clevis se la tomara fingiendo no saber que había pertenecido al señor de Nemours. Después que hubo terminado aquel trabajo con una gracia y un agrado que expresaron en su rostro los sentimientos que tenía en el corazón, tomó un candelabro, se acercó a una gran mesa situada frente al cuadro del sitio de Metz, donde estaba el retrato del señor de Nemours. Se sentó y se puso a mirar aquel retrato con una atención y un encanto que sólo la pasión pueden dar. No es posible expresar lo que sintió el señor de Nemours en aquel instante. Ver en medio de la noche, en el más bello sitio del mundo a una persona que adoraba. Verla sin que ella supiera que la veía, y verla ocupada en cosas que tenían relación con él y la pasión que le ocultaba, es algo que no ha sido nunca sentido ni imaginado por ningún otro amante. El príncipe estaba tan fuera de sí, que permanecía inmóvil mirando a la señora de Clevis, sin pensar que los momentos eran preciosos. Cuando se repuso un tanto, pensó que debía esperar para hablarle que ella saliera al jardín. Creyó que así podría hacerlo con más seguridad, porque estaría más alejada de sus doncellas, pero, viendo que no salía del gabinete, se resolvió a entrar. Cuando quiso hacerlo, qué turbación sintió. Qué temor de desagradarla. Qué temor de hacer cambiar aquel rostro en que había tanta dulzura, y verlo llenarse de severidad y cólera. Pensó que era una locura no el venir a ver a la señora de Clevis sin ser visto, sino el querer ser visto por ella, contempló todo lo que no había considerado aún. Le pareció que era audacia excesiva, ir a sorprender en medio de la noche a una persona a la que nunca había hablado de amor. Pensó que no debía pretender que ella lo escuchase y que se enojaría con justa razón por el peligro a que, la exponía con los accidentes que podían acontecer. Su valor lo abandonó, y se resolvía ya a tomar la resolución de volverse sin ser visto. Pero, sin embargo, impulsado por el deseo del hablarle, y tranquilizado por las esperanzas que le daba todo lo que había visto, avanzó algunos pasos, pero con tal turbación que rozó la puerta de la ventana e hizo ruido. La señora de Clevis volvió la cabeza, y sea que estaba preocupada su mente por aquel príncipe o que la luz diera en el sitio en que éste estaba, le permitieron reconocerlo, no vaciló, y sin volverse a mirarlo otra vez, entró en la pieza en que estaban sus doncellas. Estaba tan agitada al entrar, que para disimularlo, tuvo que decir que se sentía mal, y lo dijo también para ocupar a toda su servidumbre y darle tiempo al señor de Nemours de retirarse. Después reflexionó que quizás se había equivocado y que había sido una ilusión de su espíritu el haber creído ver al señor de Nemours. Sabía que estaba en Schambord, no le parecía creíble que hubiese acometido empresa tan arriesgada. Tuvo vivos deseos del volver al gabinete y ver si había alguien en el jardín. Quizá deseaba tanto como temía el encontrar al señor del Nemours, pero, al fin, vencieron la razón y la prudencia, y le pareció que valía más permanecer en la duda que estaba que arriesgarse a ponerla en claro. Estuvo largo tiempo sin resolverse a salir de un sitio muy cerca del cual pensaba que quizás estuviese el príncipe, y casi era de día cuando regresó al castillo. El señor de Nemours permaneció en el jardín mientras vio luces. No había perdido la esperanza de ver a la señora de Clevis, aunque estuviese cierto del que ella lo había reconocido, y que no se había retirado más que para huirlo, pero, viendo que cerraban las puertas, comprendió que no tenía nada que esperar. Volvió a desandar su camino y pasó muy próximo al sitio en que esperaba el gentil hombre del señor de Clevis. Este lo siguió hasta la aldea de que había partido de noche. El señor de Nemours se resolvió a pasar allí el día a fin de volver por la noche a Colomiers, para ver si la señora de Clevis volvería a tener la crueldad de huirle, o la de no exponerse a ser vista. Aunque se sintiera muy dichoso con haberla visto tan preocupada con él, lo afligía el haberle visto aquel natural movimiento de fuga. La pasión nunca ha sido más tierna ni más violenta de lo que era en aquel instante en el príncipe. Se fue a esconder bajo unos sauces a la orilla de un pequeño arroyo que corría tras de la casa en que estaba oculto. Se alejó lo más que pudo para no ser visto ni oído, se entregó allí a los transportes de su amor, y su corazón estaba tan oprimido que tuvo que dejar correr algunas lágrimas. Pero no eran lágrimas sólo engendradas por el dolor, iban mezcladas con la dulzura y el encanto que solamente se encuentra en el amor. Se puso a rememorar todos los actos de la señora de Clevis desde que estaba enamorado de ella. Qué rigor honesto y modesto había tenido siempre para con él, aunque lo amara. Porque, en fin, me ama se decía, me ama, no lo puedo poner en duda, las más grandes confesiones y los más grandes favores no son pruebas tan seguras corno las que yo he tenido. Sin embargo, soy tratado con la misma severidad que si fuera odiado. He confiado en el tiempo, ya no debo esperar nada del él, la veo siempre defenderse igualmente de ella y del mí. Si no fuera amado, trataría de agradar, pero agrado, me ama y me lo oculta. ¿Qué puedo esperar y qué cambio ha de efectuarse en mi destino? ¿Cómo, soy amado por la más amable persona del mundo y no tendré ese exceso de amor que dan las primeras certidumbres de ser amado, más que para sentir mejor el dolor de ser maltratado? Dejadme ver que me amáis, bella princesa exclamaba, dejadme conocer vuestros sentimientos, con tal de que me los hagáis conocer una vez en la vida, consiento en que después me tratéis para siempre con los rigores con que me abrumáis. Miradme al menos con los ojos con que anoche os veía mirar mi retrato. ¿Cómo podéis haberle mirado con tanta dulzura y a mí con tanta crueldad? ¿Qué teméis? ¿Por qué os causa tanto espanto mi amor? Me amáis, me lo ocultáis inútilmente, vos misma me habéis dado pruebas involuntarias. Conozco mi felicidad, dejadme gozarla, y cesad de hacerme desgraciado. Es posible, proseguía, que me sepa amado de la señora de Clevis y sea desgraciado. ¡Qué hermosa estaba esta noche! ¿Cómo pude resistir al deseo de echarme a sus pies? Si lo hubiera hecho quizás le hubiera impedido que huyera, mi respeto le hubiese tranquilizado, pero quizás no me haya reconocido, me aflijo más de lo que debo, pues la vista de un hombre ahora tan extraordinaria tiene que haberla asustado. Estos pensamientos ocuparon todo el día al señor de Nemours. Esperó la noche con impaciencia, y cuando ésta llegó, volvió a tomar el camino de Colomiers. El gentil hombre del señor de Clevis, que se había disfrazado para que se lo notara menos, le siguió hasta el mismo sitio que la noche anterior, y lo vio entrar en el jardín. El príncipe comprendió enseguida que la señora de Clevis no había querido exponerse a que tratara de verla otra vez, todas las puertas estaban cerradas. Dio vuelta por todas partes para ver si descubría luces, pero fue inútilmente. La señora de Clevis, sospechando que el señor de Nemours podía volver, permaneció en su cuarto, recelaba que no tendría siempre la decisión de huirle y no quiso exponerse al riesgo de hablarle en una forma tan poco conforme con la conducta que había observado hasta entonces. Al señor de Nemours no le quedó ninguna esperanza de verla y no pudo resolverse a retirarse enseguida de un sitio en que ella estaba con tanta frecuencia. Pasó toda la noche en el jardín y tuvo por lo menos el consuelo de ver los mismos objetos que ella miraba todos los días. El sol había salido antes de que pensara en retirarse, pero, por fin, el temor de ser descubierto lo obligó a hacerlo. No se resolvía a volverse sin ver a la señora de Clevis, y fue a casa de la señora de Mercoer, que estaba entonces en su residencia próxima a Colomiers. La sorprendió mucho la llegada de su hermano. Atribuyó a su viaje una causa bastante verosímil para engañarla, y, en fin, se manejó con tal habilidad que la indujo a que ella misma le propusiera ir a ver a la señora de Clevis. Esta proposición fue cumplida el mismo día, y el señor de Nemours le dijo a su hermana que la dejaría en Colomiers para irse con urgencia a ver al rey. Se había propuesto separarse de ella en Colomiers esperando que su hermana se retiraría antes que él y de este modo, tendría un medio infalible de hablar con la señora de Clevis. En el momento en que llegaron, la princesa se paseaba en una larga avenida que limitaba el jardín, la vista del señor de Nemours no le causó poca turbación, no dejándole duda de que era a él a quien había visto la noche procedente. Aquella certidumbre le causó cierto enojo por el atrevimiento y la imprudencia que encontraba en su conducta. El príncipe notó una expresión de frialdad en su rostro que le causó un sensible dolor. La conversación rodó sobre asuntos indiferentes. Pero, sin embargo, encontró modo de lucir en ella tanto ingenio, tanta complacencia y tanta admiración por la señora de Clevis, que disipó a pesar de ella, una parte de la frialdad con que lo había recibido. Cuando se hubo disipado aquel primer temor, demostró muchísima curiosidad por visitar el pabellón del bosque. Lo pintó como uno de los sitios más agradables del mundo y hasta lo describió tan minuciosamente, que la señora de Mercóer le dijo que sí lo había visitado varias veces para conocer también todas sus bellezas. No creo, sin embargo repuso la señora de Clevis, que el señor de Nemors haya estado nunca en él, es un edificio concluido hace muy poco. No hace mucho, en efecto, que estuve en él prosiguió el señor de Nemors mirándola. Y no sé si debo felicitarme de que os hayáis olvidado de haberme visto en él. La señora de Mercóer, que estaba admirando la belleza de los jardines, no ponía atención en lo que decía su hermano. La señora de Clevis se sonrojó y, bajando los ojos, dijo sin mirar al señor de Nemors, no recuerdo haberos visto allí nunca, y si habéis estado es sin que yo lo sepa. Es cierto, señora, que estuve sin vuestra orden, y pasé allí los momentos más dulces y más crueles de mi vida. La señora de Clevis comprendía muy bien todo lo que le decía el príncipe, pero no le respondió, pensó en impedir que la señora de Mercóer fuera a aquel gabinete, porque estaba en él el retrato del señor de Nemors, y no quería que ella lo viese. Tan hábil fue que el tiempo pasó insensiblemente, y la señora de Mercóer habló de retirarse. Pero cuando la señora de Clevis vio que el señor de Nemors y su hermana no se iban juntos, se dio cuenta en el acto de a lo que se iba a ver expuesta, se encontró en la misma dificultad en que se había hallado en París y apeló al mismo recurso. El temor de que aquella visita no fuera a confirmar las sospechas que tenía, contribuyó no poco a determinarla, y para evitar que el señor de Nemors quedara solo con ella, le dijo a la señora de Mercóer que iba a acompañarla hasta la linde del bosque y ordenó que su carroza la siguiese. El dolor que sintió el príncipe al encontrar siempre aquella misma conducta rigurosa de la señora de Clevis fue tan violento, que se puso palidísimo. La señora de Mercóer le preguntó si se sentía malo. Pero él miró a la señora de Clevis sin que nadie lo advirtiera y le hizo entender con sus miradas que lo único que sufría era desesperación. Entretanto, fue preciso que las dejara marcharse sin atreverse a seguirlas, y, después de lo que había dicho, no podía volverse con su hermana. De modo que se volvió a París, y de allí partió al día siguiente. El gentil hombre del señor de Clevis lo había observado siempre, volvió también a París, y como viera que el señor de Nemors partía para Schambord, tomó la posta para llegar antes que él y dar cuenta de su viaje. Su señor esperaba su regreso como algo que iba a decidir de la desgracia de toda su vida. Así que lo vio juzgó por su semblante y por su silencio, que no tenía sino cosas enojosas que decirle. Permaneció algún tiempo dominado por la aflicción, con la cabeza inclinada, sin poder hablar. Por fin le hizo seña con la mano de que podía retirarse. Y dos le dijo, comprendo lo que tenéis que decirme, pero no tengo valor para escucharlo. No he de deciros nada sobre lo cual se pueda basar una certidumbre le respondió el gentil hombre es cierto que el señor de Nemors entró dos noches seguidas en el jardín del bosque, y que al día siguiente estuvo en Colomiers con la señora de Mercóer. Basta le dijo el señor de Clevis, basta y volvió a hacerle seña de que se retirara no tengo necesidad de más detalles. El gentil hombre se vio obligado a dejar a su señor entregado a la desesperación. Jamás ha habido quizás otro dolor más violento, y pocos hombres de tan gran valor y de corazón tan apasionado como el señor de Clevis han sufrido al mismo tiempo la aflicción que causa la infidelidad de una amante y la vergüenza de ser engañado por su esposa. El señor de Clevis no pudo resistir tanta pesadumbre. La fiebre lo acometió aquella misma noche y con tantas complicaciones, que desde el primer momento su enfermedad pareció muy grave. Se mandó noticia a la señora de Clevis, que se puso en viaje enseguida. Cuando llegó, el príncipe estaba peor, lo notó tan severo y helado con ella, que quedó muy sorprendida y afligida. Hasta le pareció que recibía con disgusto las atenciones que ella le prestaba, pero pensó que aquello quizás fuera causado por la enfermedad. Así que estuvo en Bleguá, donde la corte se encontraba entonces, el señor de Nemors no pudo dejar de alegrarse al saber que ella estaba en el mismo sitio que él. Trató de verla y fue todos los días a casa del príncipe de Clevis, so pretexto de inquirir noticias suyas, pero fue inútilmente. Ella no salía del cuarto de su marido y sufría un dolor violento viéndole en aquel estado. El señor de Nemors se desesperaba al saberla tan afligida. Comprendía fácilmente que aquella aflicción redoblaba la amistad que ella tenía por el señor de Clevis, y que aquella amistad era un freno peligroso para la pasión que tenía en el corazón. Este sentimiento le causó una pena mortal durante algún tiempo. Pero la gravedad del estado del señor de Clevis le daba nuevas esperanzas. Vio que la señora de Clevis estaría quizás libre de poder seguir sus inclinaciones, y que podría tener en el porvenir una felicidad y placeres duraderos. No podía desechar esta idea. Pero tal turbación y transportes le causaba, que la apartaba de su espíritu, temeroso de encontrarse demasiado infeliz y llegaba a perder aquellas esperanzas. Entretanto, los médicos casi habían abandonado al señor de Clevis. Uno de los últimos días de su enfermedad, después de haber pasado muy mala noche, dijo por la mañana que quería descansar. La señora de Clevis permaneció solamente en el cuarto. Le pareció que en vez de descansar estaba muy inquieto. Se acercó a él y fue a ponerse de rodillas delante del lecho, con el rostro bañado en lágrimas. El señor de Clevis había resuelto no demostrarle la violenta pena que lo dominaba a causa de ella, pero los cuidados que le prodigaba y su aflicción, que Ora le parecía verdadera, Ora consideraba como tramas de disimulo y de perfidia, le causaban sentimientos tan opuestos y dolorosos, que no pudo Kou. Tenerlos dentro de sí. Derramáis demasiadas lágrimas, señora le dijo, por una muerte que causáis y que no puede produciros el dolor que demostráis. Ya no estoy en estado de haceros reproches prosiguió con una voz debilitada por la enfermedad y por el dolor. Pero muero del cruel disgusto que me habéis dado. Es creíble que una acción tan extraordinaria como la que hicisteis hablándome en Colomiers tuviera tan poco resultado. ¿Por qué me hicisteis conocer la pasión que sentíais por el señor de Nemours si vuestra virtud no era bastante para resistirla? Yo os amaba hasta el punto de poder ser fácilmente engañado, lo confieso para vergüenza mía, y he deplorado la falsa tranquilidad de que me sacasteis. ¿Por qué no me dejasteis en esa ciega tranquilidad en que viven tantos maridos? Quizás hubiera ignorado toda mi vida que amabais al señor de Nemours. Me muero agregó, pero sabed que me habéis hecho agradable la muerte, pues al quitarme la estima y el cariño que os tenía, la vida me causa horror. ¿Qué sería para mí la vida agregó, pasándola junto a una persona que he amado tanto, y por la que he sido tan cruelmente engañado, o viviendo separado de esa misma persona, y acabar por llegar a un estallido y a violencias tan opuestas a mi carácter y a la pasión que tenía por vos. Era mucho mayor de lo que os demostraba, señora, os la he ocultado en gran parte por temor de importunaros o de perder algo de vuestra estima con actitudes impropias en un marido, en fin, merecía vuestro corazón. Os lo repito, muero sin pesar, porque no pude conseguirlo y ya no deseo obtenerlo. Adiós, señora. Algún día sentiréis a un hombre, que os amaba con una pasión verdadera y legítima. Sentiréis el pesar que sufren las personas razonables en esos compromisos, y conoceréis la diferencia de ser amada como yo os amaba, hacerlo por gentes que, al protestaros amor, sólo buscan el honor de seduciros. Pero mi muerte os dejará en libertad agregó, y podréis hacer feliz al señor de Nemor sin que tengáis que cometer crímenes. ¿Qué importa lo que sucederá cuando yo ya no exista, y por qué he de tener la debilidad de pensar en ello? La señora de Clevis estaba tan lejos de imaginarse que su marido pudiera tener sospechas de ella, que escuchó aquellas palabras sin comprenderlas y sin tener otra idea sino que le reprochaba su inclinación por el señor de Nemors. Por último, saliendo de pronto de su ceguera, exclamó, yo, crímenes. Ni siquiera concibo su idea. La virtud más austera no puede inspirar otra conducta que la que he seguido, y jamás he cometido un acto de que no hubiera deseado que fueseis testigo, hubierais deseado replicó el señor de Clevis con desdén, que lo hubiese sido de las noches que habéis pasado con el señor de Nemors. Ah, señora. Es de vos de quien hablo, cuando me refiero a una mujer que ha pasado noches con un hombre. No, señor repuso ella, no es de mí de quien habláis, yo no he pasado noches ni momentos con el señor de Nemors, jamás me ha visto en privado. Jamás lo he tolerado ni escuchado, y haré todos los juramentos, no digáis más interrumpió el señor de Clevis, los falsos juramentos o una confesión me causarían igual dolor. La señora de Clevis no podía responder, las lágrimas y el disgusto le quitaban la palabra. Por último, haciendo un esfuerzo le dijo, miradme al menos, escuchadme, si sólo se tratara de mí toleraría esos reproches, pero en ello va vuestra vida. Escuchadme por amor de vos mismo, es imposible que con tanta verdad no os persuada de mi inocencia. Pluguiese a Dios que me pudieseis convencer exclamó el príncipe, pero, ¿qué podéis decirme? No estuvo el señor de Nemors en Colomiers con su hermana, y no había pasado las dos noches precedentes junto con vos en el jardín del bosque. Si ese es mi crimen, fácil es justificarme. No os pido que me creáis, pero creed a todos vuestros sirvientes, y sabréis si fui al jardín del bosque la víspera del día que el señor de Nemors me viera en Colomiers, y si la noche anterior no me retiré dos horas antes que de costumbre. Le contó enseguida cómo le había parecido ver a alguien en el jardín y le confesó que había creído que era el señor de Nemors. Le habló con tanta seguridad y la verdad persuad tan fácilmente aún cuando parezca inverosímil que el señor de Clevis quedó así convencido de su sinceridad. No se le dijo, si debo inclinarme a creeros, me siento tan próximo a morir, que no quiero ver nada de lo que pudiera hacerme amar la vida. Me habéis sacado de dudas demasiado tarde, pero siempre me será un alivio el llevarme el convencimiento de que sois digna de la estima que he tenido por vos. Os ruego me hagáis tener el consuelo de creer que mi memoria os será grata y que si hubiese dependido de vos hubierais tenido por mí los sentimientos que tenéis por otro. Quiso proseguir, pero un síncope le cortó la palabra. La señora de Clevis llamó a los médicos, lo encontraron casi exánime. Sin embargo, resistió todavía algunos días y murió con una firmeza de ánimo admirable. La señora de Clevis sintió una aflicción tan violenta, que casi perdió la razón. La reina la fue a ver con solicitud y la condujo a un convento sin que ella supiese dónde la llevaban. Sus cuñados la llevaron a París, y aún no estaba en estado de comprender distintamente su dolor. Cuando comenzó a tener las fuerzas de considerarlo, y vio que marido había perdido, y pensó que ella era la causa de su muerte, y que era la pasión que había tenido por otro la culpable, el horror que sintió por ella y por el señor de Nemors no puede pintarse. Aquel príncipe no se atrevió en los primeros tiempos a hacerle otras demostraciones que las que establece la urbanidad. Conocía lo bastante a la señora de Clevis para comprender que una mayor solicitud la habría desagradado. Pero lo que supo después le hizo comprender que tendría que observar mucho más tiempo aquella conducta. Un escudero que tenía le contó que el gentil hombre del señor de Clevis, que era su amigo íntimo, le había dicho, en la aflicción de la pérdida de su señor, que el viaje del señor de Nemors a Colomiers había sido la causa de su muerte. El señor de Nemors quedó muy sorprendido al oír aquello. Pero, después de pensarlo adivinó una parte de la verdad, y se dio cuenta de cuáles debían ser los sentimientos de la señora de Clevis, y qué repulsión le tendría a él si creía que la enfermedad de su marido había sido causada por los celos. Le pareció que convenía que no se acordara muy pronto de su nombre, y siguió aquella conducta por penosa que lo fuera. Hizo un viaje a París, y no pudo, sin embargo, resistir al deseo de ir hasta su puerta a preguntar noticias suyas. Se le dijo que no veía a nadie y que ella había prohibido que le dieran cuenta hasta de las personas que la iban a ver. Quizás que aquellas órdenes tan estrictas habían sido dadas teniendo en vista al príncipe y para no oír hablar de él. El señor de Nemors estaba demasiado enamorado para vivir tan absolutamente privado de la vista de la señora de Clevis. Resolvió, pues, buscar los medios, por difíciles que pudieran ser, para salir de una situación que le parecía insoportable. El dolor de la princesa pasaba todos los límites. Aquel marido muriendo, y muriendo por su causa queriéndola tanto, estaba siempre presente en su espíritu, rememoraba constantemente todo lo que le debía, y se acusaba como de un crimen de no haberle amado, como si eso hubiese sido cosa que hubiese estado en su poder. No encontraba consuelo sino en pensar que lo deploraba tanto como merecía ser deplorado, y en que no haría en todo el resto de su vida sino lo que él hubiera deseado que hiciese si hubiese vivido. Varias veces pensó en cómo habría sabido que el señor de Nemors había estado en Colomiers. No sospechaba que aquel príncipe lo hubiera contado, y hasta le parecía indiferente que lo hubiese repetido, a tal punto se creía curada y alejada de la pasión que había sentido por él. Sentía, sin embargo, un vivo dolor al imaginar que era la causa de la muerte de su marido, y recordaba con pena el temor que el señor de Clevis le había demostrado, al morir, de que fuera a casarse con él. Pero todos aquellos dolores se confundían en la pena por la muerte de su marido, y le parecía que no sentía otra. Después de transcurridos varios meses salió de aquella violenta aflicción en que estaba y pasó a un estado de tristeza y de languidez. La señora de Martíguez hizo un viaje a París y la vio solícitamente durante toda su estancia allí. Le habló de la corte, y de todo lo que pasaba en ella, y aunque la señora de Clevis pareciera no interesarse por aquellos informes, la señora de Martíguez no dejaba de dárselos a fin de distraerla. Le contó noticias del vidamo, del señor de Guisa, y de todos los demás que se distinguían por su persona o por su mérito. En cuanto al señor de Nemours dijo, no sé si los asuntos ocupan ahora en su corazón el sitio de la galantería, pero está mucho menos alegre de lo que acostumbraba antes. Parece muy retirado del comercio, de las mujeres, hace a menudo viajes a París y creo que está aquí actualmente. El nombre del señor de Nemours sorprendió e hizo sonrojar a la señora de Clevis, cambió el giro de la conversación y la señora de Martíguez no advirtió su turbación. Al día siguiente la princesa, que buscaba ocupaciones de acuerdo con el estado en que se hallaba, fue cerca de su casa a ver a un hombre que hacía trabajos de seda de un tejido particular, fue allí con el objeto de encargar algunas prendas. Después que hubo mirado algunas telas vio la puerta de una pieza en que supuso había otras y mandó que la abrieran. El mercader dijo que no tenía la llave, y que la pieza estaba ocupada por un hombre que iba a veces a ella durante el día para dibujar las hermosas casas y los jardines que se veían desde las ventanas. Es el hombre más apuesto del mundo, no tiene traza de estar reducido a tener que ganarse la vida. Toda vez que viene aquí lo veo mirar las casas y jardines, pero nunca le he visto trabajando. La señora de Clevis oía aquellas palabras con gran atención. Lo que le había dicho la señora de Martíguez, de que el señor de Nemours iba algunas veces a París se relacionó en su imaginación con aquel hombre hermoso que venía a veces cerca de su casa, y se le ocurrió que era el señor de Nemours, y el señor de Nemours dedicado a mirarla, lo que le produjo una turbación confusa con cuya causa ni siquiera acertaba. Se acercó a las ventanas para ver dónde daban y vio que desde ella se veía todo su jardín y el frente de su departamento, y cuando estuvo luego en su cuarto notó fácilmente la ventana a que le habían dicho que se ponía aquel hombre. La idea de que era el príncipe de Nemours cambió por completo el estado de su espíritu, ya no quedó en el triste reposo de que empezaba a gozar, se sintió inquieta y agitada, en fin, no pudiendo permanecer sola, fue a tomar aire en un jardín fuera de los arrabales, donde pensó que no habría nadie. Creyó, al llegar, que no se habría equivocado, no notó la presencia de nadie y se paseó bastante rato. Después de atravesar un pequeño bosque, vio en el extremo de una alameda, en el sitio más escondido del jardín, uno como gabinete abierto por todas partes y dirigió hacia él sus pasos. Cuando estuvo cerca vio a un hombre recostado sobre un banco, que parecía entregado a una profunda meditación, y reconoció que era el señor de Nemours. Su vista la detuvo de golpe, pero sus sirvientes que la seguían hicieron algún ruido que sacó al señor de Nemours de su cavilación. Sin mirar quién había causado el ruido se levantó de dónde estaba para evitar a las personas que se dirigían hacia él y dobló por otro sendero, haciendo una reverencia tan profunda que le impidió hasta ver a quién saludaba. Si hubiera sabido a quién evitaba, con qué rapidez hubiera vuelto sobre sus pasos. Pero prosiguió por el otro sendero y la señora de Clevis lo vio salir por una puerta del fondo, donde lo esperaba su carruaje. ¿Qué efecto produjo aquella rápida visión en el corazón de la señora de Clevis? ¿Qué pasión adormecida despertó en su alma, y con qué violencia? Fue a sentarse en el mismo sitio en que había estado el señor de Nemours y allí permaneció como abrumada. Aquel príncipe se presentó a su espíritu, amable por encima de cuanto hay en el mundo, amándola con una pasión llena de respeto y de fidelidad, despreciándolo todo por ella, respetando hasta su dolor, pensando en verla sin pretender ser visto, abandonando la corte, de la que hacía las delicias, para ir a ver los muros que la encerraban, para venir a soñar en los sitios en que no podía esperar encontrarla, en fin, un hombre digno de ser amado aunque fuera sólo por su constancia, y por quien ella sentía inclinación tan violenta, que lo hubiese amado aún cuando él no la amara. Y que además era un hombre de condición elevada e igual a la suya. Ya no había deber ni virtud que se opusieran a sus sentimientos, todos los obstáculos estaban suprimidos, y de la situación pasada sólo quedaban la pasión del señor de Nemours por ella y la que ella tenía por él. Todas estas ideas eran nuevas para la princesa. La aflicción por la muerte del señor de Clevis la había preocupado de un modo tal, que no había pensado en ellas. La presencia del señor de Nemours las trajo de golpe a su espíritu. Pero cuando hubieron dominado a éste por completo y recordó que aquel mismo hombre a quien miraba como pudiendo ser su esposo, era el que ella había amado estando vivo su marido y que era la causa de su muerte, y que hasta al morir le había expresado el temor de que se casara con él, su austera Birch. Udi se sintió tan herida por aquella idea, que le pareció que era igual crimen casarse con el señor de Nemours que haberle amado durante la vida de su marido. Se entregó a aquellas reflexiones tan contrarias a su felicidad. Las fortificó con varias razones relativas a su tranquilidad y a los males que preveía si se unía con aquel príncipe. Por último, después de haber permanecido dos horas en el sitio en que estaba, se volvió a su casa, persuadida de que debía evitar su vista como cosa enteramente opuesta a su deber. Pero esta persuasión, causada por su razón y su virtud, no dominaba a su corazón. Permanecía éste agregado al señor de Nemours con tal violencia, que la ponía en un estado digno de compasión y que ya no le dejó reposo. Pasó una de las noches más crueles que nunca hubiera padecido. Por la mañana su primer movimiento fue ir a ver si había alguien en la ventana que daba sobre su casa, fue y vio al señor de Nemours. Aquello la sorprendió y se retiró con una prontitud que le hizo comprender al príncipe que había sido reconocido. Había deseado serlo varias veces desde que su pasión le había hecho encontrar aquel medio de ver a la señora de Clevis, y cuando no esperaba tener ese placer se iba a meditar en el mismo jardín en que ella lo había encontrado. Cansado al fin de un estado tan desdichado e incierto, resolvió intentar algún medio que resolviera su destino. ¿Qué puedo esperar? Decía. Hace, tiempo que me ama, está libre, ya no puede oponerme el deber. ¿Por qué me he de reducir a verla sin ser visto y a no hablarle? Es posible que el amor me haya quitado a tal punto la razón y la audacia, que me haya hecho tan diferente de lo que era en las otras pasiones de mi vida. He debido respetar el dolor de la señora de Clevis. Pero lo estoy respetando demasiado tiempo y dando lugar a que se disipe la inclinación que tiene por mí. Después de estas reflexiones pensó en los medios de que se debía servir para verla. Creyó que ya no había nada que lo obligara a ocultarle su pasión al vidamo deschartre y resolvió hablarle y decirle las intenciones que tenía respecto de su sobrina. El vidamo estaba en ese momento en París. Todos habían vuelto con objeto de preparar sus trajes y equipajes para seguir al rey, que debía acompañar a la reina de España. El señor de Nemours fue, pues, a casa del vidamo y le confesó sinceramente todo lo que le había ocultado hasta entonces, excepto los sentimientos de la señora de Clevis, de los que no quiso aparecer sabedor. El vidamo oyó todo lo que le dijo con mucha alegría y le contestó que había pensado a menudo, desde que la señora de Clevis estaba viuda, que era la única persona digna de él. El señor de Nemours le rogó que le proporcionara los medios de hablarle y saber cuáles eran sus disposiciones. El vidamo le propuso llevarlo a casa de ella, el señor de Nemours pensó que esto le chocaría, porque aún no veía a nadie. Resolvieron que el vidamo le rogaría que fuera a su casa con cualquier pretexto, y que el señor de Nemours entraría por una escalera excusada a fin de que no lo viera nadie. Esto se hizo como se pensó, la señora de Clevis fue, el vidame salió a recibirla y la condujo a un vasto gabinete en el fondo de su departamento, algún tiempo después el señor de Nemours entró, como si fuera por casualidad. La señora de Clevis se sorprendió mucho al verle. Se sonrojó y trató de ocultar su rubor. El vidame habló de cosas indiferentes y salió, pretextando ir a dar una orden. Le dije a la señora de Clevis que hiciera los honores de su casa y que iba a volver dentro de un instante. No se puede expresar lo que sintieron el señor de Nemours y la señora de Clevis al encontrarse solos y poder hablar así por primera vez. Permanecieron algún tiempo sin decir nada, por fin, el señor de Nemours rompió el silencio. Le perdonaréis, señora, al señor vidame deschartre le dijo, el haberme dado la ocasión de hablaros que siempre me habéis negado con tanta crueldad. No le debo perdonar contestó ella, el haber olvidado el estado en que estoy y a lo que expone mi reputación. Al pronunciar estas palabras quiso marcharse, pero el señor de Nemours la retuvo. No temáis nada señora, le replicó, nadie sabe que yo estoy aquí y no hay que temer que el azar lo descubra. Escuchadme, señora, escuchadme. Si no es por bondad, que sea al menos por amor a vos misma, y para libraros de las extravagancias a que arrastraría infaliblemente una pasión de la que no soy dueño. La señora de Clevis se dio por primera vez a la inclinación que tenía por el señor de Nemours, y mirándole con ojos llenos de dulzura y encanto le dijo, que esperáis de la complacencia que me pedís. Os arrepentiréis quizás de haberla obtenido, y yo me arrepentiría infaliblemente de haberos la acordado. Vos merecéis un destino más feliz del que habéis tenido hasta aquí, y del que queréis tener en el porvenir, a menos que lo busquéis en otra parte yo, señora, buscar la felicidad en otra parte. Exclamó. Puede haber otra que el ser amado por vos. Aunque nunca os he hablado, no puedo creer, señora, que ignoréis mi pasión, y que no la tengáis por la más verdadera y la más violenta que haya existido nunca. ¿Qué pruebas no he soportado por cosas que ignoráis, y a qué pruebas no la habéis sometido con vuestros rigores? Puesto que queréis que os hable y me resuelva a ello respondió la señora de Clevis sentándose, lo haré con una sinceridad que encontraréis difícilmente en una persona de mi sexo. No os diré que no he notado el afecto que tenéis por mí, quizás no lo creeríais si eso os dijera, os confieso, pues, no sólo que lo he visto, sino que lo he visto tal como vos podíais desear que lo viese. Y si lo habíais notado, señora interrumpió el príncipe, es posible que eso no os haya impresionado, y me atreveré a preguntaros si eso no produjo ninguna impresión en vuestro corazón. Debéis de haberlo comprendido por mi conducta, pero quisiera saber qué es lo que pensáis. Sería preciso que me sintiera más feliz para que me atreviera a deciroslo le replicó él, y mi destino tiene muy poca relación con lo que os diría. Todo lo que puedo haceros saber, señora, es que desee ardientemente que no le confesarais al señor de Clevis lo que ocultabais, y que le ocultarais lo que me dejabais ver. Como pudisteis descubrir prosiguió ella sonrojándose, que yo le confesé algo al señor de Clevis. Lo supe por vos misma, señora, pero para qué podáis perdonarme el atrevimiento que tuve al escucharos, acordaos de si abusé de lo que oí, de si mis esperanzas aumentaron y de si tuve por eso más audacia para hablaros. Comenzó a contarle cómo había oído su conversación con el señor de Clevis. Pero ella lo interrumpió antes de que terminara. No me digáis nada más le dijo, ahora comprendo cómo era que estabais tan bien instruido, no me lo parecisteis estarlo poco cuando os vi en la alcoba de la delfina, que conocía esta aventura por aquellos a quienes la habíais confiado. El señor de Nemors le contó entonces cómo habían ocurrido las cosas. No os disculpéis prosiguió ella, hace ya mucho tiempo que os perdoné, sin que me dierais razones. Pero, puesto que supisteis por mí misma aquello que tenía el propósito de ocultaros toda mi vida, os confieso que me habéis inspirado sentimientos que me eran desconocidos antes de haberos visto, y de los que tenía tan escasa idea que me causaron una sorpresa, que aumentó la turbación que siempre lo ese acompaña. Os hago esta confesión con menos vergüenza, porque os la hago en un tiempo en que la puedo hacer sin delito, y porque vos habéis visto que mi conducta no es guiada por mis sentimientos. Creed, señora le dijo el señor de Nemors, echándose de rodillas, que voy a expirar a vuestros pies de alegría y felicidad. No os hago saber respondió ella sonriendo, sino lo que ya tanto conocíais, a. Señora, que diferencia media entre saberlo por una casualidad, a saberlo por vos misma, y ver que queréis que lo sepa. Es cierto le dijo ella, que deseo que lo sepáis, y que me es grato deciroslo. Ni sé si os lo digo más por amor de mí que por amor de vos. Porque, en fin, esta confesión no tendrá consecuencias, y seguiré las reglas austeras que mi deber me impone. No podéis pensar así, señora respondió el señor de Nemors, ya no hay deber que os retenga. Sois libre, y, si me atreviera, os diría que depende de vos hacer que vuestro deber os obligue un día a conservar los sentimientos que tenéis por mí. Mi deber replicó, me prohíbe pensar jamás en nadie, y menos en vos que en cualquier otro, por razones que os son desconocidas. Quizás no lo sean, señora, pero no son verdaderas razones. Tengo motivos para pensar que el señor de Clevis me creyó más feliz de lo que era, y que se imaginó que vos aprobabais extravagancias que la pasión me hizo cometer sin vuestro consentimiento. No hablemos de esa aventura le dijo ella, su recuerdo me anonada, me avergüenza y además me es también muy dolorosa por las consecuencias que tuvo. Es muy cierto que vos causasteis la muerte del señor de Clevis, las sospechas que le causó vuestra conducta inconsiderada le costaron la vida como si vos se la hubieseis quitado con vuestras propias manos. Ved qué tendría yo que hacer si hubieseis llegado ambos a esos extremos, y que hubiese sucedido esa desgracia. Yo sé bien que no es lo mismo ante la opinión, pero para la mía no hay ninguna diferencia, porque sé que ha sido por vos que murió y que fue por causa mía. Oh, señora le dijo el señor de Nemours, qué fantasma de deber oponéis a mi felicidad. ¿Cómo, señora, un pensamiento vano y sin fundamento os impedirá hacer feliz a un hombre a quien no odiáis? ¿Cómo yo habría podido concebir la esperanza de pasar mi vida junto a vos? Mi destino me habría conducido a amar a la persona más estimable del mundo, habría visto en ella todo lo que puede hacer adorable a una amante. Ella no me odiaría, y yo no habría encontrado en su conducta más que todo lo que puede desearse en una mujer. Porque, en fin, señora, vos sois quizás la única persona en quien estas dos cosas se hayan encontrado en el grado en que las reunís vos. Todos los que se casan con queridas tiemblan al casarse y miran con temor, con relación a los otros, la conducta que han tenido para con ellos, pero en vos, señora, nada hay que temer, y sólo hay motivos de admiración. No habré contemplado dijo, tan gran felicidad más que para veros oponerle obstáculos. Ah, señora, olvidáis que me habéis distinguido del resto de los mortales, o más bien no, no me habéis distinguido, vos os engañabais y yo me jacté de ello. No os habéis jactado le respondió ella. Las razones de mi deber no me parecerían tan poderosas sin esta distinción de que dudáis, y ella es la que me hace considerar las desgracias que acarriaría el unirme a vos. No tengo nada que responder, señora, al decirme que teméis desgracias. Pero os confieso que después de todo lo que acabáis de decirme, no esperaba encontrar en vos una razón tan cruel, es tan poco ofensiva para vos, que hasta me cuesta mucho esfuerzo confesarosla. ¡Ay! Señora replicó el señor de Nemours, que podéis temer que me halague demasiado después de lo que acabáis de decirme. Quiero seguir hablándoos con la misma sinceridad que convence, dijo la princesa, y voy a pasar por encima de todas las convenciones y delicadezas que debiera observar en una primera conversación, pero os pido que me oigáis sin interrumpirme. Creo que debo a vuestro afecto la débil recompensa de no ocultaros ninguno de mis sentimientos y de haceros los ver tales como son. Esta será quizás la única vez de mi vida en que me tomaré la libertad de exhibirlos. Sin embargo, no podría confesaros sin rubor que la certidumbre de no ser amada por vos como lo soy me parece una desgracia tan horrible que, si no tuviera razones insalvables impuestas por el deber, dudo que pudiera exponerme a esa desgracia. Sé que sois libre, que yo lo soy y que las cosas son de tal suerte que el público no tendría quizás motivo para censuraros a vos ni a mí, si nos comprometiéramos juntos para siempre, pero conservan los hombres pasión en esos compromisos eternos. Debo esperar un milagro en mi favor, y puedo ponerme en el caso de ver concluir ciertamente esa pasión que sería toda mi felicidad. El señor de Clevis era quizás el único hombre capaz de conservar amor en el matrimonio. Mi destino no quiso que yo pudiera aprovechar esa felicidad. Quizás también su pasión no subsistió sino porque no la había encontrado en mí. Pero yo no tendría el mismo medio de conservar la vuestra, creo, además, que los obstáculos han engendrado vuestra constancia. Habéis encontrado bastantes como para animaros a vencer, y mis actos involuntarios o las cosas que la casualidad os hizo saber os dieron bastante esperanza como para no desmayar. Oh! Señora repuso el señor de Nemours, no puedo mantener el silencio que me imponéis. Me hacéis demasiadas injusticias, y demasiado manifestáis cuán lejos os halláis de estar prevenida en mi favor. Confieso dijo ella, que las pasiones pueden impulsarme, pero no enseguecerme. Nada puede impedir que yo conozca que habéis nacido con todas las disposiciones para la galantería, y todas las cualidades para conseguir en ella éxitos felices. Ya habéis tenido varias pasiones, tendréis otras más, yo no sería ya vuestra felicidad, os vería por otra como os he visto por mí. Eso me causaría un dolor mortal, y no estaría siquiera segura de no padecer la desgracia de los celos. Os he dicho ya demasiado para ocultaros que me la habéis hecho conocer, y que sufrí tan crueles dolores la noche en que la reina me dio aquella carta de la señora de Temines, y que decían que os estaba dirigida, que me ha quedado una impresión que me hace creer que ese es el mayor de todos los mal. Siglo. Por vanidad o por gusto, todas las mujeres desean atraeros, pocas son aquellas a quienes no agradáis, mi experiencia me hace pensar que no hay ninguna a quien no podáis gustar. Os creería siempre enamorado y amado, y no me engañaría con frecuencia. En ese estado, sin embargo, no me quedaría otro partido que tomar que el de sufrir, no sé siquiera si me atrevería a quejarme. Se le hacen reproches a un amante. Pero puede hacérseles a un marido cuando sólo se lo puede acusar de no tener más amor. Y si pudiese acostumbrarme a esta suerte de desgracia, podría acostumbrarme a la de creer ver siempre al señor de Clevis acusandoos de su muerte, reprocharme haberos amado, haberme casado con vos y hacerme sentir la diferencia de su afecto al vuestro. Es imposible, prosiguió, pasar por encima de razones tan poderosas, es preciso que siga en el estado en que estoy, e insista en las resoluciones que he tomado de no salir nunca de él. Y creéis que lo podréis, señora. Exclamó el señor de Nemours. Pensáis que vuestras resoluciones resistan contra un hombre que os adora y que es bastante dichoso como para gustaros. Es más difícil de lo que pensáis, señora, el resistir a lo que nos agrada y nos ama. Vos lo habéis hecho por una virtud austera de la que no hay aquí ejemplo. Pero esa virtud ya no se opone a vuestros sentimientos, y espero que lo seguiréis a pesar vuestro. Sé bien que no hay nada más difícil de lo que me propongo replicó la señora de Clevis, desconfío de mis fuerzas, en medio de mis razones. Lo que creo de ver a la memoria del señor de Clevis sería poco, si no lo sostuviera el interés de mi tranquilidad, y las razones de mi reposo necesitan ser sostenidas por las de mi deber. Pero, aunque desconfíe de mí misma, creo que no vencerá nunca mis escrúpulos, como tampoco espero vencer la inclinación que siento por vos. Ella me hará desgraciada, y me privaré de vuestra vista, por duro que ello me sea. Os suplico, por todo el poder que tengo sobre vos, que no busquéis ninguna ocasión de verme. Estoy en un estado que me vuelve crímenes cosas que serían permitidas en otras circunstancias, y hasta el bien parecer prohíbe toda relación entre nosotros. El señor de Nemor se arrojó a sus pies y se abandonó a todos los impulsos que lo agitaban. Le hizo ver con sus palabras y sus lágrimas, la más viva y la más tierna pasión que un corazón jamás albergara. El de la señora de Clevis no era insensible, y mirando al príncipe con los ojos algo hinchados por las lágrimas, exclamó, ¿por qué debo acusaros de la muerte del señor de Clevis? ¿Por qué no os comencé a conocer desde que soy libre, o por qué no os conocí antes de comprometerme? ¿Por qué no separaría el destino por obstáculo tan invencible? No existe tal obstáculo, señora respondió el señor de Nemors, vos solamente os oponéis a mi felicidad. Vos solamente os imponéis una ley que la razón y la virtud no podrían imponeros es verdad replicó ella, que sacrifico mucho a un deber que no subsiste más que en mi imaginación. Esperad a ver que puede el tiempo. El señor de Clevis acaba de expirar, y ese suceso funesto está demasiado próximo para que mis vistas puedan ser claras y distintas. Tened entre tanto el placer de haberos hecho amar por una persona que no habría amado a nadie si no os hubiera visto. Creed que los sentimientos que tengo por vos serán eternos, y que subsistirán igualmente haga yo lo que hiciere. A Dios le dijo ella por fin, no quiero prolongar una conversación que me da vergüenza, referídsela al Vidamo, consiento en ello y os lo ruego. La princesa se retiró después de decir aquellas palabras sin que el señor de Nemors consiguiera contenerla. Encontró al Vidamo en la pieza inmediata, pero éste la vio tan turbada, que no se atrevió a hablar y la acompañó hasta su carruaje, sin decirle palabra. Volvió a ver al señor de Nemors que estaba lleno de alegría, de tristeza, de sorpresa y de admiración, en fin, de todos los sentimientos de una pasión llena de temor y de esperanza, que parecía haber perdido el juicio. El Vidamo pasó largo rato sin conseguir que le diera cuenta de su conversación. Lo hizo por fin, y el señor de Schartre, sin estar enamorado de ella, no quedó menos admirado que el señor de Nemors de la virtud, el ingenio y el mérito de la señora de Clevis. Examinaron lo que el príncipe podía esperar de su destino, y a pesar de los temores que pudo inspirarle su amor, quedó de acuerdo con el Vidamo en que era imposible que la señora de Clevis permaneciese en la resolución. que había adoptado. Convinieron, sin embargo, en que era preciso acatar sus órdenes, por temor de que si el público se daba cuenta de la pasión que sentía por ella, la princesa hiciera declaraciones y estableciera compromisos que después tendría que sostener por temor de que se creyera que había amado al señor de Nemors. Arce en vida de su marido. El señor de Nemors se determinó a seguir al rey. Era un viaje que no podía dejar de hacer, y resolvió marcharse sin intentar siquiera volver a ver a la señora de Clevis desde el sitio en que la habla visto algunas veces. Rogó al Vidamo que le hablara. Que no le dijo para que se lo repitiera. Qué número infinito de razones para persuadirla que venciera sus escrúpulos. En fin, una buena parte de la noche había transcurrido antes de que el señor de Nemors pensara en dejarlo en paz. La señora de Clevis no podía hallarla. Era para ella algo tan nuevo haber salido de aquella reserva, que se había impuesto, de haber tolerado por primera vez en su vida que le dijera a alguien que estaba enamorado de ella, y haber dicho ella misma que amaba, que no volvía de su asombro. Se sorprendió de lo que había hecho, se arrepintió, se alegró, todos sus sentimientos estaban llenos de incertidumbre y de pasión. Volvió a examinar las razones que se oponían a su felicidad, le dolió encontrarlas tan poderosas, y se arrepintió de haberse las hecho conocer así al señor de Nemors. Aunque la idea de casarse con él se le ocurriera cuando lo volvió a ver en aquel jardín, no le había causado la misma impresión que acababa de causarle la conversación que había tenido con él, y había momentos en que no podía comprender que pudiera llegar a ser desgraciada casándose con el señor de Nemors. Hubiera querido poder decirse que no tenían fundamento sus escrúpulos del pasado y sus temores del porvenir. La razón y el deber le mostraban en otros momentos cosas completamente opuestas que la llevaban rápidamente a la resolución de no casarse, y de no ver nunca al señor de Nemors. Pero era ésta una resolución bien violenta para un corazón tan prendado como el suyo y tan recientemente entregado a los encantos del amor. En fin, para tener un poco de calma, pensó que no era necesario que se hiciese la violencia de tomar una resolución inmediata. El bien parecer le concedía un tiempo considerable para determinarse, pero resolvió mantenerse firme y no tener ninguna relación con el señor de Nemors. El vidamo fue a verla, y sirvió a aquel príncipe con todo el ingenio y el empeño imaginables. No le pudo hacer cambiar su conducta ni la que le había impuesto al señor de Nemors. Le dijo que su intención era permanecer en el estado en que se encontraba, que conocía que aquel propósito era difícil de realizar, pero que esperaba tener la fuerza necesaria para ello. Le hizo ver de tal modo hasta qué punto la afectaba la idea de que el señor de Nemors había causado la muerte de su marido, y cuán persuadida estaba de que haría una acción contraria a su deber casándose con él, que el vidamo creyó que sería difícil quitarle aquella impresión. No le dijo al príncipe de Nemors lo que pensaba, y al darle cuenta de la conversación le dijo la esperanza que la razón debía darle a un nombre que se sabe amado. Partieron al día siguiente y fueron a reunirse con el rey. El vidamo le escribió a la señora de Clevis, a ruego del señor de Nemors, hablándole de este príncipe, y, en una segunda carta, que siguió a la primera, el señor de Nemors agregó algunas líneas de su puño. Pero la señora del Clevis, que no quería salir de las reglas que se había impuesto, y que temía, los accidentes que pueden acarrear las cartas, le escribió al vidamo advirtiéndole que no recibiría más la suya si seguía hablándole del señor de Nemors, y se lo ordenaba con tal energía, que el príncipe le rogó no le volviera a nombrar. La corte fue a conducir a la reina de España hasta el Poitú. Durante aquella ausencia, la señora de Clevis fue dueña de sí. Y a medida que se había alejado del señor de Nemors y de todo lo que podía recordárselo, rememoraba el recuerdo del señor de Clevis que se hacía un honor en conservar. Las razones que tenía para no casarse con el señor de Nemors le parecían fuertes del lado de su deber, e insalvables del lado de su tranquilidad. El fin del amor de este príncipe y el mal de los celos, que le parecía infalible en un matrimonio, le mostraban que era una desgracia segura a que iba a precipitarse. Pero veía también que intentaba una cosa imposible el resistir en su presencia al más amable de los hombres, a quien amaba y por quien era amada, y resistirlo en una cosa que no chocaba ni a la virtud ni al bien parecer. Pensó que sólo la ausencia y el alejamiento podían darle alguna fuerza. Le pareció que la necesitaba no sólo para sostener la resolución de no comprometerse, sino también para resistir al deseo de ver al señor de Nemors, y resolvió hacer un viaje bastante largo en que pasaría todo el tiempo que el uso la obligaba a vivir todavía retirada. Unas grandes tierras que poseía en los Pirineos le parecieron el sitio más apropiado. Partió pocos días antes de que la corte regresara, y al partir le escribió al vidamo rogándole que no pensara en tener noticias suyas ni en escribirle. El señor de Nemors se afligió tanto por aquel viaje como otro lo hubiera estado por la muerte de su amante. La idea de estar privado largo tiempo de la vista de la señora de Clevis le causaba un dolor penoso, sobre todo en un momento en que habría tenido el placer de verla y de ver compartida su pasión. Sin embargo, no podía hacer otra cosa más que afligirse. Pero su aflicción aumentó aún considerablemente. La señora de Clevis, cuyo espíritu había estado tan agitado, cayó presa de violenta enfermedad así que llegó a su posesión, la noticia llegó a la corte. El señor de Nemors estaba inconsolable. Su dolor llegaba a la desesperación y la extravagancia. Al vidamo le costó mucho esfuerzo impedir que demostrara su pasión en público, también le costó mucho trabajo contenerlo o impedir que él mismo fuera en busca de noticias. El parentesco y amistad del vidamo le sirvió de pretexto para mandar varios correos. Por fin se supo que estaba fuera del extremo peligro a que había llegado, pero quedó afectada por una consunción que amenazaba gravemente su vida. Aquella espera tan larga, y tan próxima de la muerte le hizo ver a la señora de Clevis las cosas de esta vida con esa visión tan diferente de aquella con que se las considera en la salud. La necesidad de morir, de que se creía tan cercana, la acostumbró a desinteresarse de todas las cosas, y lo largo de su enfermedad se la hizo un hábito. Cuando volvió de aquel estado vio que, sin embargo, el señor de Nemors no se había borrado de su corazón, pero llamó en su ayuda, para defenderse de él, a todas las razones que tenía para no casarse jamás con él. Libró un gran combate consigo misma. Por último venció los restos de aquella pasión, debilitada ya por los sentimientos que la enfermedad le había dado. La idea de la muerte le había reavivado el recuerdo del señor de Clevis. Aquel recuerdo que se conformaba con su deber, se imprimió fuertemente en su corazón. Las pasiones y los compromisos del mundo le parecieron tales como aparecen a las personas que tienen vistas más largas y más altas. Su salud, que permaneció considerablemente debilitada, la ayudó a mantener esos sentimientos. Pero sobre lo que pueden las ocasiones sobre las resoluciones más cuerdas, no quiso destruir las suyas ni volver a los sitios donde estaba aquel a quien había amado. Se retiró con el pretexto de cambiar de aire a una casa religiosa, sin expresar el propósito resuelto de renunciar a la corte. Al saber la primer noticia de aquel retiro, el señor de Nemors comprendió toda su importancia. Creyó en aquel momento que no tenía nada más que esperar. La pérdida de sus esperanzas no impidió que hiciera cuanto pudo a fin de que regresara la señora de Clevis, le hizo escribir a la reina. Le hizo escribir al vidamo, hizo que éste fuera, pero todo fue inútil. El vidamo la vio, ella no le dijo que hubiera tomado una resolución, pero, sin embargo, quedó convencido de que la princesa no volvería nunca. Por último, el señor de Nemors fue el mismo con el pretexto de ir a tomar baños. La princesa se turbó en extremo y quedó muy sorprendida al saber su presencia. Le hizo decir por una persona de mérito a quien estimaba y que tenía entonces junto a ella, que le rogaba que no considerara extraño que no se expusiera al peligro de verle y de destruir con su presencia sentimientos que quería conservar. Que deseaba que supiera que, habiéndose convencido de que su deber y su tranquilidad se oponían a la inclinación que tenía de ser suya, las otras cosas del mundo le habían parecido tan indiferentes que había renunciado a ellas para siempre. Que ya no pensaba más que en las de la otra vida, y que no le quedaba otro deseo más que verlo en las mismas disposiciones que ella estaba. El señor de Nemors pensó morir de dolor en presencia de aquella que le hablaba. Le rogó veinte veces que fuera a ver a la señora de Clevis para que consintiera en verle, pero aquella persona le dijo que la señora de Clevis no sólo le había prohibido que fuera a decirle nada de su parte sino hasta que le diera cuenta de lo que conversaran. Fue necesario, por último, que el príncipe se volviera, tan abrumado por el dolor como podía estarlo un hombre que pierde toda esperanza de volver a ver jamás a una persona que amaba con la pasión más violenta, la más natural y la mejor fundada que hubiera existido nunca. Sin embargo, no desesperó todavía, e hizo cuanto pudo imaginar para hacerla cambiar de resolución. Por fin, después de transcurridos varios años, el tiempo y la ausencia amortiguaron su dolor y apagaron su pasión. La señora de Clevis vivía de modo que no quedaba esperanza de que volviera jamás. Pasaba una parte del año en la casa religiosa y la otra en su dominio, pero en un retiro y entregada a ocupaciones más santas que las de los conventos más austeros, y su vida, que fue bastante corta, dejó ejemplos de virtud inimitables. Fin.